¿He cometido plagio o solo es un despiste? Bueno, tenéis que saber que en el aula virtual, en la entrega del TFM, tenemos activado Turnitin, que es una herramienta que compara el contenido de vuestro trabajo con el contenido que tiene guardado en una base de datos y también con el contenido disponible a través de Internet. Cuando se sube el TFM, Turnitin genera un informe de coincidencias. Este informe suele estar alrededor del 20% porque se suele citar mucha normativa. Por ejemplo, este 49% es un porcentaje muy alarmante. Bien, aunque no se utilice Turnitin, es fácil darse cuenta cuando no se está citando correctamente. Fijaros, en este trabajo de una asignatura se cita a Aronson, a Johnson & Johnson y, en fin, a autores que son clásicos del aprendizaje cooperativo. Sin embargo, cuando se acude a la lista de referencias, no aparecen estos autores. Eso parece apuntar a que se ha tomado este texto de alguna otra fuente. Sin embargo, no se cita esa fuente y eso no es correcto. Simplemente seleccionando algún trocito de este texto, se encuentra una posible fuente de la que se ha reproducido el texto y que no está citada. Por lo tanto, esa práctica no es correcta. Hay que citar siempre la fuente. Aprovecho para comentaros algunos casos curiosos que nos han pasado con algunos TFMs con Turnitin. En este caso, yo era la tutora de este trabajo. Turnitin, veis que identificó un 46% de coincidencias. Y bueno, pues tirando del hilo, lo que sucedió es que esta persona conocía a alguien en la Universidad Politécnica de Valencia que era administrador de un aula virtual. Y lo que hizo fue crear una tarea y activar Turnitin y subir el trabajo de esta persona cuando todavía no estaba acabado. ¿Qué pasó? Que ese trabajo se fue a la base de datos. Y esa base de datos está compartida para todas las universidades que utilizan Turnitin. Por lo tanto, bueno, universidades y entidades que utilizan Turnitin. Por lo tanto, cuando esta persona entregó el trabajo en nuestra universidad, pues se encontró este informe de coincidencias. Bien, como yo era la tutora, me tocó hacer un informe para el tribunal explicando lo que había sucedido y confiar en que lo creyeran. Como así fue. Bien, este es otro caso. Hace unos años teníamos activada la posibilidad de ver el informe que genera Turnitin al subir el trabajo. Entonces, esta persona subió su trabajo y se dio cuenta de que Turnitin detectaba un porcentaje alto de copia. ¿Por qué? Pues porque había copiado mucha información de los libros de texto. Entonces, lo que decidió es sustituir el texto de su TFM por capturas de pantalla de su propio TFM. Entonces, bueno, pues cuando en el tribunal nos encontramos esto, es muy fácil darse cuenta de que el texto, fijaros, cuando pasas por encima, te aparece como una imagen. Esto tampoco es una práctica correcta. Y, bueno, otro caso que nos ha pasado ha sido el de presentar un TFM, un TFM de nuestro repositorio que estaba en castellano, pues presentarlo tal cual traducido al valenciano. Todo esto son casos que se han detectado. Son casos en los que hay que tener mucho cuidado de no caer. Así que lo que nos conviene es aprender a utilizar la norma APA. Bien, fijaros, en este texto, que también es de un trabajo, cuando empiezo a leer y me doy cuenta de que estos autores no se encuentran en la lista de referencias, marco para los estudiantes que estos autores no los han citado. Sin embargo, cuando sigo leyendo, me encuentro aquí una cita, una cita a unos autores. Bien, en ese trabajo encuentro esta primera frase escrita exactamente igual. ¿Qué ha pasado? Que estos estudiantes lo que han hecho ha sido tomar una frase entera del texto. Eso es una cita textual y eso lo va a detectar el turnitín. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender a hacer citas textuales correctamente. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Pues en la norma APA. Este documento que tenemos en la aula virtual es muy interesante porque es muy breve y nos da toda la información que necesitamos. Por ejemplo, si la cita es de menos de 40 palabras, nos dicen aquí cómo la hacemos. Esta es una cita basada en el autor. También podría estar basada en el texto. Si la cita es de más de 40 palabras, tiene que ir aparte. Y fijaros que nos dice con detalle cómo tenemos que ponerlo, dónde va el punto, página, etc. Cuando no hacemos citas textuales, pues no tenemos que utilizar ese formato. Lo que hacemos es parafrasear. Entonces, ahí también encontraremos en la guía que podemos hacer una cita basada en el texto de un autor, con lo cual ponemos el nombre del autor y el año entre paréntesis al final de la frase. Y si la cita está basada en el propio autor, entonces el autor, su nombre, forma parte de la frase, es el sujeto y lo citamos de esta manera. Bien, ¿qué más os quería comentar? Bueno, pues que es importante también consultar en la guía cómo se cita a los autores de las referencias que hemos consultado. Por ejemplo, aquí vemos que se cita a Cerdeño Escobar, que es el primer autor. Sin embargo, hay dos autores, entonces habría que citarlos a los dos. Aquí también ha pasado lo mismo con García, eran tres autores y bueno, pues aquí Blum también son dos autores. Además, esto me recuerda a algo que os contaré después y es que solamente tenemos que citar el texto que hemos consultado directamente. Es posible que los autores de este trabajo no hayan consultado directamente el documento de Blum y Carthwell. Bien, entonces, ¿cuáles son las reglas en uno del número de autores? Pues las tenéis en la guía. Si cuando son dos autores los apellidos van separados por y, cuando son de tres a cinco, la primera vez se hace de una manera y las siguientes veces de otra. Y si son seis o más, pues se hace de esta forma. En cuanto a las referencias, como os comentaba antes, tener en cuenta que la lista solo debe incluir las fuentes que hemos utilizado en nuestro trabajo. Esto no es una bibliografía, esto es una lista de referencias que hemos utilizado. ¿Qué quiere decir? Que si las hemos utilizado, las tenemos que citar en el texto. Por eso, nos dicen aquí que es importante que todos los autores que citamos en el cuerpo del texto tienen que estar en la lista del final. Y todo lo que esté en la lista del final tiene que estar referenciado en el texto. Entonces, es posible que os hayáis encontrado en la evaluación comentarios como estos, en donde os digo, este autor no está en la lista. ¿Qué más os quería comentar? En cuanto a las referencias, pues por ejemplo, esta referencia es correcta porque puede ser que hayamos consultado un trabajo cuyo autor no figure, entonces tenemos que poner anónimo. Sin embargo, fijaros que no numeramos las referencias. Las referencias van ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor. En caso de que el mismo autor tenga varios trabajos, en la guía nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Sin embargo, fijaros que la manera de distinguir las citas va a ser por esta sangría francesa que vamos a utilizar. Bien, os quería comentar también que en este caso, si yo quisiera consultar este trabajo, no tendría forma de encontrarlo. Porque ni hay autor, ni se dice dónde está publicado. Entonces, es muy importante que consultemos la guía para saber cómo citar el trabajo o cómo referenciarlo en la lista de referencias según el tipo que sea. Por ejemplo, aquí tenemos un libro. Entonces, en este libro se nos dice el título, que debería aparecer en cursiva, según nos dicen aquí. Y luego tiene que aparecer ciudad y país. Debería aparecer Buenos Aires, Argentina. Y después debería aparecer la editorial, que aquí la editorial no aparece. Aquí os he puesto otro libro. Fijaros, este puntito no debería aparecer. Y es porque es un libro que a mí me gusta mucho y que os he recomendado, que es el de Héctor Ruiz. Aquí aparece como Martín HR. Sin embargo, se llama Héctor Ruiz Martín. Por lo tanto, debería aparecer Ruiz Martín H. Bien, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque se ha utilizado una herramienta automática. Entonces, estas herramientas lo que hacen es considerar que nosotros tenemos un nombre como más anglosajón, en donde tenemos un primer nombre, un nombre del medio, middle name, y este es nuestro apellido, nuestro last name. Porque nosotros resulta que, como tenemos dos, pues debería aparecer primero Ruiz Martín. Deberían aparecer los dos apellidos. Entonces, si buscamos en Google Scholars, fijaros que aparece de manera incorrecta. HR Martín. Porque está tomando la estación de su interpretación de los datos de manera automática. Y si pinchamos aquí en las comillas, veremos que todos los formatos de cita son incorrectos. Entonces, acordaros siempre de utilizar estas herramientas automáticas, que son muy cómodas, pero cuando toméis estos datos, revisadlos. Os pongo aquí otro ejemplo, este Botía pone A, B. Si buscamos el trabajo en Google Scholars, vemos que realmente está así. Sin embargo, cuando pinchamos en el enlace para acceder al artículo, vemos que aparece como autor Antonio Bolívar Botía. Pero, ¿es ese el nombre correcto? Pues si pinchamos en el artículo, que se supone que es lo que nosotros hemos leído, vemos que firmó como Antonio Bolívar. Por lo tanto, aquí debería aparecer como Bolívar A. Debemos citar tal cual los autores han puesto su autoría en el texto. También os quería comentar el tema de las URL. Este caso es el caso de un libro, Ediciones Morata. Y bueno, no sigue el formato correctamente. Entre otras cosas, porque fijaros que aquí aparecen dos años. 98 y 2006. Mucho ojo con esto. Este libro, que es un libro que existe en papel, no es necesario que pongamos la URL. No necesitamos ponerla. La URL solo la tenemos que poner cuando tengamos que hacer referencias a páginas que están en la web. Y que solo están en la web. Y que no podemos citar de otra manera. Porque si es una revista de investigación, que es una revista que está en formato electrónico en internet, es suficiente con poner el nombre de la revista, el número, páginas, etc. No es necesario poner la URL. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo utilizaría yo esta referencia con una página web? Pues aquí os he puesto un ejemplo. Imaginaos que yo quiero hacer referencia a algo que ha dicho esta neuróloga en una entrevista que aparece en esta página web de la UNESCO. ¿Cómo lo haría? Pues si miro la norma APA, me dicen que tengo que poner de esta manera, título de la página, lugar de publicación, etc. En este caso, ¿yo qué pondría? Pondría el apellido de la autora y su nombre, su primer nombre y su middle name. He tenido que buscar en internet para averiguar si Chatterjee es el middle name o es un apellido. He encontrado su LinkedIn y así es como he sabido que era su nombre del medio. Luego he puesto el título de la entrevista. La casa publicadora es la UNESCO. Y lo he recuperado de esta página. Y fijaros que solamente pongo la página de la UNESCO. No pongo toda la URL, que es la que hace que ese texto sea mucho más largo en la lista de referencias y más incómodo. Y bueno, os aconsejo manejar el documento. Este documento de la norma APA, que es un documento cortito que han hecho en este centro de escritura javeriano. Hay muchos más recursos en internet que nos enseñan a escribir con la norma APA. Utilizadlos, porque realmente esto, aprendérselo de memoria, es cuestión de mucha, mucha práctica. Y bueno, pues de cara al TFM tened en cuenta, no corre el peligro de no hacerlo bien.